Hola amigos del Marques, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un video diferente. Vamos a mandarle un saludo al matinal, mucho gusto, al señor César Rodríguez y a la señora Monserrat, que se dejen de andar hablando con los reporteros estupideces. Con mucho respeto lo dijo, ¿ah? Estamos acá haciendo una parodia con respecto a las armas. Yo les quiero mostrar qué es lo que es un arma en Chile. Y les quiero decir que las personas que manipulan las armas son los delincuentes, las personas que están detrás de un arma, no el arma. Si yo manejo un vehículo, el que maneja mal el vehículo y lo choca y comete accidentes es el chofer, no el vehículo. Esto es la prueba de tonto en realidad. Si usted tiene una moto, ¿verdad? Y usted choca y se mata, ¿de quién es la culpa? ¿De la moto o del tipo que iba manejando la moto? Si usted fuma cigarros, ¿verdad? Usted toma alcohol, se va a morir. Entonces ustedes, la persona es el culpable, no el alcohol. La persona es el culpable, no el cigarro. Entonces yo les quiero mostrar acá una exposición. ¿Quién muere más? ¿Cómo muere más gente hoy en Chile? Por las armas están totalmente equivocados. Los matinales, los reporteros, la información que da el gobierno son informaciones para que ustedes crean. Se los digo con respeto, pero ellos están mintiendo. Fíjense ustedes, con una piedra muere mucho más gente en Chile. Muere mucho más gente con piedras que por un arma. Solamente con esto muere más gente en el mundo que por un arma, ¿verdad? Con un hacha muere gente también, ¿verdad? Con un cuchillo, los cuchillos cocineros, muere mucho más gente con un cuchillo cocinero. En el mundo, las muertes, las estadísticas que existen en el mundo y en Chile por un arma blanca es porque muere mucho más gente. Vamos a prohibir todo hoy día, vamos a prohibir los cuchillos, vamos a prohibir las hachas, vamos a prohibir las linternas que las puedo usar para pegarle a una persona. Voy a prohibir las correas porque con una correa puedo ahorcar a una persona. La persona que manipula es el culpable. Un machete, un machete hoy día, señores, se vende sin permiso. Hoy día usted puede comprar un cuchillo, un machete, un bastón. Puede cortar un árbol y hacer una herramienta o un arma, ¿verdad? Con un palo, puede matar a una persona perfectamente. Entonces vamos a prohibir los machetes también. Vamos a prohibir los autos, vamos a prohibir todos los autos porque hoy día mueren, las estadísticas lo dicen, mueren mucho más gente por autos, por accidentes de tránsito que por un arma. Ahora, consideremos que un arma, para que ustedes sepan, un arma no es la culpable, el arma. Ustedes lo tienen que tener claro. El culpable es el que manipula el arma. Eso es lo que tienen que tener claro, señores. Mi padre, hace cuatro meses atrás, murió. Falleció por un tipo que andaba conduciendo una moto, ¿verdad? Una moto sin licencia de conducir, lo atropelló y me mató a mi padre. Las motos, las bicicletas, mueren mucho más gente por motos y bicicletas que por un arma. Yo no sé qué es lo que le ha dado a este gobierno y a los matinales todos los días hablar de arma, de arma, de arma. Las armas han existido en Chile por muchos años, más de 100 años. Lo que pasa es que este gobierno le ganó la delincuencia y no lo quieren reconocer. Y la gente que compra arma acá en Chile las compra para defenderse de los delincuentes, ya que el gobierno no ha hecho nada y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ustedes pueden morir hoy con un cortacartón. Puede fallecer igual. Entonces, con cualquier herramienta, con una piedra, con cualquier artículo, usted puede fallecer. Amigos míos, hasta con una tijera y hasta con un lápiz, usted lo puede, ¿no es cierto?, causar daño. Por lo tanto, amigos míos, les quiero hacer esta parodia para todos los reporteros. Y les quiero comentar otro detalle. Hoy día en el matinal o ayer estaban hablando que las armerías proporcionamos la prueba, proporcionamos el psiquiatra, proporcionamos los instrumentos para que las personas vayan a rendir el examen a la autoridad fiscalizadora. Y como que nosotros hacemos todo, eso es totalmente falso. Las armerías establecidas que cumplimos con la ley, solamente al cliente que viene a adquirir un arma le indicamos el camino a seguir. Nada más la persona que viene a comprar un arma a mi armería se le dice, señor, usted puede ir al psiquiatra que usted quiera. El psiquiatra es el que le hace el trámite, no la armería. El cliente tiene que ir al psiquiatra, el cliente tiene que ir a la autoridad fiscalizadora que le corresponde por domicilio a rendir el examen. Eso lo tiene que hacer el cliente que tiene que ver la armería con el examen. Entonces los periodistas se ponen a hablar estupideces. Discúlpenme que se lo diga, señor Julio César Rodríguez, se lo digo con respeto. Se nota que nuestros videos llegan a la televisión, lo ven los reporteros. Entonces estamos haciendo las cosas bien. Hagamos las cosas bien o las hacemos mal. ¿Verdad? Entonces yo les quiero mandar este comunicado, amigos míos. Esto también mata, para que ustedes lo sepan. Cualquier elemento contundente mata. Así que amigos míos de Art Market, les mando muchos saludos. Estoy disponible para ir a la televisión a explicarles cómo se compra un arma en Chile. Hemos hecho varios videos. Las armas que hoy día venden todas nuestras armerías en Chile, viven más de mil familias por el deporte. Por el deporte y las armas que se venden hoy en Chile, no andan metidas en problemas las armas que hoy día se venden en Chile. Las personas que las compran, las compran para tenerla en su casita, guardadita, para practicar tiro de vez en cuando y esperar que ojalá nunca la tengan que ocupar. Ese es el mercado que atendemos las armerías legales. Señores, preocúpense de las empresas ilegales que venden armas ilegales. Y no se preocupen de las armerías y cortemos el escándalo ya con respecto a las armas. Las armas en manos de una persona buena son para defenderse de una persona mala. Así que amigos míos, que les vaya muy bien. Chau, chau.